El mercado internacional de la cadena cárnica ovina actualmente cuenta con 1.400 millones de cabezas, esto significa un incremento del 13% en el stock mundial, mientras que la producción mundial de carne aumentó un 10%. Con respecto al consumo de carne ovina, nuestro país consume solo 200 gramos por habitante por año, mientras que en Australia se consumen casi 6 kilos por habitante por año y en China 3 kilos por habitante por año. Con respecto al mercado nacional, Argentina se encuentra con un stock estable de 13 millones de cabezas distribuidas el 56% en la Patagonia, el 25% en la zona centro del país y el resto en otras zonas como Cuyo, Nea y Noa. Para crecer la producción enfrenta un árbol de problemas que son la baja eficiencia, el bajo nivel de inversión en la producción primaria, un sistema comercial deficiente que genera bajo valor agregado y en el consumo hay escasez de oferta. Como parte de la informalidad, no se dispone de un sistema de tipificación de carcasas.